Hola a todos, mi nombre es YulberPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de arqueros para Android. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar una gran variedad de videojuegos gratuitos para Android. Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior. Es decir, los más pros de este canal. Saluditos para Giovanni Montejo. Saluditos para Omi. Saluditos para Master Abel20. Saluditos para Cuentas en Heroico. Saluditos para Memito Piña. Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más comenta. Recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios del video anterior. Es decir, si tú comentas en este video, vas a salir para el próximo. Ahora sí gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de arqueros para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Stick War Legacy. Stick War Legacy es un juego de estrategia en tiempo real, en el que podremos dirigir a un ejército de muñecos de palo, en emocionantes batallas contra todo tipo de enemigos. Necesitaremos recolectar recursos, mejorar a nuestras unidades, y por supuesto no tener piedad en el campo de batalla. El sistema de juego es bastante sencillo. En la parte superior de la pantalla tendremos los botones para crear unidades, así como para mantener a nuestro ejército en defensa o en ataque. Ahora bien, para poder crear unidades necesitaremos oro, y para conseguir oro necesitaremos trabajadores, por lo que tendremos que mantener un perfecto equilibrio entre la cantidad de guerreros y trabajadores que tendremos a nuestro servicio. En Stick War Legacy encontraremos una buena variedad de modos de juego, el modo historia, el modo clásico, el modo supervivencia y el modo torneo. Cada uno de ellos nos representará un desafío único, totalmente distinto al que encontraremos en los otros modos de juego. En el modo supervivencia, por ejemplo, lucharemos exclusivamente contra zombies. Mientras que en el modo torneo podremos vernos las caras contra otros ejércitos como el nuestro. Número 2. Vogue Masters Vogue Masters es un juego de acción en dos dimensiones, en el que los jugadores podrán participar en emocionantes duelos a distancia. Primero atacaremos nosotros y luego el enemigo. El primero que consiga reducir la barra de vida de su oponente a cero será el ganador. Para disparar nuestra arma, ya sea un arco, un cóctel molotov, un hacha arrojadiza o lo que sea, tan solo tendremos que pulsar la pantalla y deslizar hacia atrás. Enseguida veremos en detalle la potencia y la inclinación con la que lanzaríamos el arma. En cuanto soltemos el dedo lanzaremos el arma y podremos comprobar si impactamos a nuestro enemigo o no. En este juego encontraremos más de 30 personajes, cada uno con su propia arma exclusiva. Al principio solo tendremos uno de estos personajes desbloqueados, pero a medida que vayamos jugando y ganando enfrentamientos podremos ir desbloqueando el resto. Número 3. The Arches 2. The Arches 2, o como se diga, es un arcade en el que tendremos que acabar con un oponente utilizando un arco, pero tendremos que hacerlo rápido porque él también estará intentando clavarnos una flecha en la cabeza y el primero en recibirla perderá. Para disparar una flecha tan solo tendremos que pulsar la pantalla y deslizar hacia atrás. Tanto nuestro personaje como nuestro rival podrán aguantar un flechazo, siempre y cuando sea en el pecho o en las piernas. Un único flechazo en la cabeza sí que será suficiente para matar a cualquiera. Cuando acabemos con un oponente tendremos unos segundos de descanso y rápidamente aparecerá otro en una parte distinta de la pantalla. Nuestro objetivo será acabar con tantos enemigos como podamos. Y no será fácil ya que cuantos más enemigos matemos mejor puntería tendrán los que vendrán detrás. Número 4. Archero. Archero es un divertido juego de acción en el que nos convertiremos en un arquero solitario, cuya misión será derrotar a todos los enemigos que encontremos en el camino. Aprender a jugar a este juego es bastante sencillo. Nuestro personaje disparará de forma automática, por lo que solo tendremos que preocuparnos de esquivar los ataques enemigos con el stick situado en la parte inferior de la pantalla. Eso sí, dominar el juego no va a ser tan fácil, ya que la dificultad aumenta con cada pantalla que superamos. Y tan solo contamos con una vida. Si nuestra barra de salud llega a cero tendremos que comenzar de nuevo. Tenemos varios capítulos a superar en este juego, así como diferentes eventos especiales. Cada uno de estos capítulos está dividido en 50 pantallas, en cuadradas de 10 en 10. Tras superar 9 niveles derrotando a todos los enemigos de cada pantalla, nos vamos a enfrentar a un jefe final que no nos pondrá las cosas nada fáciles. Y como colofón tenemos un jefe final especial cuando lleguemos a la pantalla 50. Una de las señas de identidad de archero es la personalización de nuestro héroe. Cada vez que comencemos a jugar no tendremos ninguna habilidad especial, pero podremos elegir una entre 3 aleatorias cuando subimos de nivel al obtener las monedas suficientes. Hay infinidad de habilidades diferentes e iremos descubriendo nuevas a medida que avanzamos entre capítulos. Aunque perdemos esas habilidades al caer derrotados, el juego de Javi nos permite mejorar de forma permanente otras características, así como equiparnos con diferentes objetivos que también podremos subir de nivel. Todos los enemigos de este juego cuentan con características concretas, así como un patrón de ataque que tendremos que aprender a esquivar. Jugar este juego es la mejor forma para seguir mejorando, por lo que no tenemos que entristecernos por la derrota. Nuestro personaje irá mejorando cuanto más juguemos, así como nuestro aprendizaje sobre los diferentes esbirros que nos atacan. Número 5. Ninja's Creed 3D Shooting Game. Ninja's Creed es un juego de disparos similar al exitoso Sniper 3D, en el que tendremos que acabar desde la distancia con los personajes que se nos indican. Sin embargo, este título lo haremos haciendo uso de una potente ballesta, con la que propulsaremos flechas a toda velocidad que acabarán con los enemigos. Convertirnos en el mejor ninja no será tarea sencilla, y por ello deberemos demostrar toda nuestra puntería para superar cada desafío. El apartado visual de este juego nos muestra cada escenario en 3 dimensiones. Con bastante realismo nos vamos a trasladar a escenarios de Japón y otros territorios asiáticos, para intentar acabar con cada enemigo que se nos indica. Al comienzo de las misiones siempre se nos va a mostrar en pantalla, la información sobre los pasos a seguir, con el objetivo de completar todos los niveles. Para disparar la ballesta haremos uso de un sistema de control realmente intuitivo, basado en pulsar sobre el botón de disparo ubicado en la zona derecha de la pantalla. De esta forma en unos segundos tendremos enfocado a nuestro objetivo, tras rotar la visión a nuestro antojo. Cuando creamos que el disparo goce de buena trayectoria, tan solo tenemos que soltar para ejecutar el lanzamiento del proyectil, hasta podremos hacer uso de un halcón para mejorar la cercanía al apuntar a los diferentes objetivos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like, y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal, sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video, TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube, y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com, en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android. Déjame tu comentario para darte un buen corazón, y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar se despide Julber Pro, y nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias.